Tus caricias viven en mi piel Tus recuerdos viven en mi mente Y tú me pides que te olvide Y no sabes que yo sigo de ti enamorado Que mi mundo es junto a ti, solo a tu lado Y cuando escuches esta canción Y tú quieras volver a mí Recuerda que yo voy a esperarte hasta el fin Y no sabes que yo sigo de ti enamorado Que mi mundo es junto a ti, solo a tu lado Y cuando escuches esta canción Y tú quieras volver a mí Recuerda que yo voy a esperarte hasta el fin Y no sabes que yo sigo de ti enamorado Que mi mundo es junto a ti, solo a tu lado Y cuando escuches esta canción Y tú quieras volver a mí Recuerda que yo voy a esperarte hasta el fin Y no sabes que yo sigo de ti enamorado Que mi mundo es junto a ti, solo a tu lado Que mi mundo es junto a ti, solo a tu lado Y cuando escuches esta canción Y tú quieras volver a mí Recuerda que yo voy a esperarte hasta el fin Y tú quieras volver a mí Y tú quieras volver a mí Raando de Dios